Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la jornada 10 de la Ligue 1 de Inglaterra, el Doncaster Rovers de Rodrigo Vilca perdió humillantemente por 6 a 0 en su visita al Ipswich Town. El volante nacional estuvo en el banco de suplentes pero ingresó en el segundo tiempo cumpliendo una regular actuación. En teoría era para darle más volumen ofensivo a su equipo que ya perdía tristemente en el primer tiempo por 2 a 0 sin rematar ni una sola vez al arco rival. Sin embargo en el segundo tampoco es que ha hecho demasiado porque le metieron 4 goles más donde las figuras fueron Lee Evans con un triplete y Macaulay-Bone con un doblete. Con este resultado el equipo de los Rovers sigue siendo último con apenas 4 unidades y en su próximo partido recibirán al Milton Keynes-Dons el 2 de octubre donde esperemos que Vilca siga creciendo y adaptándose al fútbol profesional inglés que es de los más competitivos en toda Europa. Y vamos a revisar la jornada de martes de los peruanos en México. Por la jornada 11 del torneo de apertura de la Ligue MX el Atlas de Anderson Santamaría perdió como local por la mínima diferencia frente al Puebla. El defensa nacional fue titular pero solo jugó hasta los 80 minutos cumpliendo una regular actuación en un partido relativamente parejo pero que los visitantes se ponían adelante en el marcador con tanto de Cristian Tabó. En el complemento los tapatíos fueron a por el empate sin embargo ni de penal la pudieron meter ya que Aldo Rocha falló desde los 12 pasos. Al final nadie más movería el marcador cortando de esta manera su racha invicta de seis encuentros. Con este resultado el equipo rojinegro es cuarto con 19 unidades y la próxima fecha visitarán al Chivas Rayas de Guadalajara el 2 de octubre en el clásico tapatío. Pasamos al empate a uno de la América de Pedro Aquino en su visita al Pachuca. El volante nacional fue titular jugó todo el partido cumpliendo una buena actuación como siempre ganando las divididas cortando recuperando la pelota friccionando al rival nos apoyará bastante en la fecha triple de octubre. Aunque en este partido dominó por las águilas los visitantes sorprendían con el tanto de Gustavo Cabral. Igualaría Salvador Reyes pero en el complemento no pudieron romper la igualdad. Con este resultado el equipo azul crema sigue como puntero con 22 unidades y la próxima fecha recibirán al Pumas del UNAM el 2 de octubre en el clásico capitalino. Y vamos al futbolista tendencia en el Perú, Gustavo Dulanto. Luego de la histórica victoria de su equipo por 2 a 1 frente al Real Madrid en el mítico Santiago Bernabéu, muchos fanáticos peruanos claman rabiosamente la convocatoria por parte de Ricardo Gareca del central nacional a la selección peruana. Sin embargo no todos piensan así ya que el técnico uruguayo Claudio Techera conocedor de nuestro balompié ya que estuvo dirigiendo por 7 años a clubes como el Juan Aurich de Chiclayo o el Melgar de Arequipa. Tuvo unas palabras en su cuenta de Twitter con respecto al jugador del sheriff de Tiraspol. Gareca fue muy inteligente en no convocar a Dulanto, no lo iba a poner. Lo deja disfrutar este gran momento que vive y en noviembre seguramente lo llama y juega de titular. Yo pienso que Gustavo sí está para la selección pero creo que tiene que seguir trabajando porque hay más personas que hacen de centrales zurdos. No creo que estemos para hacer experimentos. Aunque estas declaraciones no son muy populares ya que la fanaticada peruana piensa que debió llamarlo para esta fecha triple de octubre. Así que trasladamos la pregunta a la comunidad ¿Creen que el tigre y gareca convocará a Gustavo Dulanto a la fecha doble de noviembre? Los comentarios son todos suyos. Con la participación de los siete futbolistas de la Liga 1 Betson, la selección peruana de fútbol cumplió su tercer día de entrenamientos en la Videna de la Federación con miras a los próximos encuentros por las eliminatorias suamericanas a Qatar 2022. Como se sabe los futbolistas de la liga local son Carlos Cáceras, José Carvalho, Cristian Ramos, Gilmar Lora, Christopher Canchita González, Ratzel García y Jefferson Farfán que realizaron trabajos en el gimnasio y la Videna y luego movimientos tácticos en el campo junto a José Gallardo, José Ataupilco, Rotze Aguilar, Sebastián Piñao y Emilio Saba quienes forman parte de los sparrings de la selección sub-20 convocados para ayudar a la selección adulta. Mañana a primera hora continuarán los trabajos de la blanquirroja pero se anuncia la incorporación de los futbolistas del extranjero Wilder Cartagena que no juega con su club Elal y Tijat Calva de Emiratos Árabes Unidos hasta el 15 de octubre y de André Carrillo que como se sabe tiene según Elal y Elal de Arabia Saudita una fractura en el coxis y el cuerpo médico de la selección peruana lo evaluará y recuperará en suelo patrio. Como se recuerda la bicolor deberá medirse frente a Chile el próximo jueves 7 de octubre en Lima luego visitaremos el domingo 10 a Bolivia en La Paz y cerraremos el jueves 14 de octubre frente a la Argentina en Buenos Aires. Por la segunda jornada del grupo H de la Champions League el malmo de Sergio Peña cayó goleado en su visita al Zenit de San Petersburgo por 4 a 0 el volante nacional estuvo en el banco suplentes pero ingresó a los 62 minutos cumpliendo una aceptable actuación estando participativo en el ataque el equipo sueco pero que poco pudieron hacer con un jugador menos tras la expulsión de su compañero a metkosic en el segundo tiempo encima y estaban perdiendo con tantos de Claudinho y de Daler Kuzyaev la goleada se completaría con los goles de Sutormin y de Wendel lo importante es que con el ingreso de Peña volvemos a tener a dos futbolistas peruanos en Champions cosa que no pasaba desde que lo hicieran Claudio Pizarro en el Bayern Munich y André Carrillo en el Sporting de Lisboa en la temporada 2014-2015 de esta competición lo malo es que con este pésimo resultado el equipo celeste es último de su grupo sin unidades y con pocas chances de siquiera clasificar al Europa League en su próximo partido deberán levantar cabeza frente al Miguelvi el 3 de octubre por la liga local mientras que en la Champions deberán visitar Stamford Bridge cuando se midan al campeón de Europa el Chelsea que Dios los coja confesados no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!